El cerro ya está en la calle Mañana del martes santo, el cerro ya está en la calle Mañana del martes santo, el cerro ya está en la calle El cerro ya está en la calle, el rosario de Nazareno Y piropo en el aire, a golpe de un llamado Camina un barrio cofrade Costavero, con la llamada muy corta Entre lágrimas y sudores Vamos a llevar pa'l cielo la virgen de los dolores Siete lágrimas de pena Rebalan por tus mejillas Rebalan por tus mejillas Siete lágrimas de pena Rebalan por tus mejillas Siete lágrimas de pena Rebalan por tus mejillas Rebalan por tus mejillas Tu presencia se ha notado Por las calles de Sevilla Un barrio entero que aclama Al son de tu bambalina Costalero Con la llamada muy corta Entre lágrimas y sudores Vamos a llevar para el cielo La vigente de los dolores Doce águilas de plata Coronando tus varales Coronando tus varales Doce águilas de plata Coronando tus varales Doce águilas de plata Coronando tus varales